posiblemente en los últimos años o en este 2021 has escuchado o leído en alguna parte el término criptomoneda este término aunque popular es muy desconocido aún para muchas personas y las pocas que saben del tema son un número muy pequeño pero importante puesto que están trazando un camino para el resto de nosotros pero comencemos por lo básico que es una cripto moneda podría darte toda la información técnica y detallada explicando cada aspecto e incluso con todo esto es posible que te quedes con muchas dudas así que trataré de hacerlo lo más simple de manera concisa las criptomonedas son activos digitales que fueron concebidos como una alternativa dentro de los mecanismos de pagos estas monedas no existen de forma física se almacenan de forma digital y están desarrolladas sobre una cadena de bloques la criptomoneda más famosa en la actualidad es Bitcoin fue la primera criptomoneda en el mercado es descentralizada lo que quiere decir que no hay una empresa gobierno o alguien detrás de ella tratando de regularla como dijimos anteriormente es soportada por una red mundial donde en todo momento cualquier persona en cualquier parte del mundo puede tener acceso a esta cadena de bloques es necesario aclarar que méxico es un país con un sistema bancario muy tradicional y muy arraigado de hecho muchos bancos transnacionales han encontrado en méxico una mina de oro pues aquí está permitido todo tipo de cobros comisiones recargos y demás prácticas abusivas contra los usuarios y es aquí donde empieza lo interesante que hacemos los mexicanos con un instrumento descentralizado como lo puede ser Bitcoin o algún otro puñado de criptomoneda bien yo te lo explico